en el laboratorio de miguelito costan terminando la luz de atrás del mercedes-benz ya como pueden ver ya está en mármol estoy esperando que se sequen para seguir haciéndole los detalles tiene el signo de mercedes-benz aquí atrás estoy empapelado esperando que se sepa sacárselo y eso la luz está la luz entera mordida una sola pieza y va a estar la botella de nitro es la tapita para poner las luces el color mármol color oro pero sale verde y tiene como un azul turquesa es el mismo color del carro la pieza entera por dentro los detalles y todo bien nice o la tapita sale para uno ponerle las luces y eso esperando que se seque para después tirarle clic con calma y poniéndolo en el carro mañana estaré haciendo un vídeo de temprano poniéndolo en el carro y probando todo que está funcionando para después conectarlo con el control remoto y haciendo la prueba entrando y saliendo del carro ustedes saben pueden seguir en facebook instagram y en youtube o miguelito martínez costó miguelito costó para seguir viendo estos inventos y estos proyectos